Música Que bonito estar de nuevo en esta nueva misión de Conexión Vital para poder comunicarle a todos los televidentes algo muy bonito que viene trabajando el doctor Jorge Enrique desde hace mucho tiempo y es este programa que busca la prevención y la promoción de la salud la prevención de la aparición de la enfermedad y la promoción de la salud con múltiples técnicas, con múltiples digamos que terapias que buscan que el ser humano entre en ese proceso de conciencia de poder tomar digamos que la salud en sus manos nosotros siempre le recordamos a las personas que la salud es un tesoro y que por ser un tesoro hay que cuidarlo y que la forma ideal de cuidar ese tesoro que llamamos salud es esos procesos que junto con el hijo del doctor Jorge Enrique Rojas con Santiago siempre recalcamos de hecho hasta hay una charla que se llaman los tres pilares de la salud y es el cuidado en la alimentación, el cuidado emocional y la actividad física porque estas tres partes o estos tres pilares junto con el cuarto pilar que es ya realizarse los procesos de diagnóstico o las ayudas diagnósticas es el proceso por el cual nosotros comenzamos a cultivar y realmente a cuidar nuestra salud porque es muy triste encontrar en la consulta que cuando les preguntamos a las personas en su historia de vida que si realizan algún tipo de actividad física ellos dicen que no, que no les queda tiempo cuando realmente según la Organización Mundial de la Salud lo que necesitamos es media hora al día 30 minutos donde realicemos alguna actividad así sea caminar las personas que tengan algún tipo de dolor o que vamos a irlo desarrollando durante el programa o algún tipo de discapacidad que lo puedan hacer en las piscinas, en natación que puedan hacer bicicleta pero que saquen ese espacio de tiempo donde comiencen a realizar actividad física y la otra parte es encontrar que muchas veces hay personas que no desayunan o que su desayuno es un café con leche y un pedazo de pan cuando realmente el desayuno es el alimento más importante del día porque es el que nos da la energía para realmente todo el día entonces, ¿qué pasa? nos estamos alimentando mal nos estamos haciendo una actividad física y por último vivimos llenos de rabia, de estrés por el trabajo porque tenemos un contexto laboral que nos llena de rabia, de resentimientos, de disgustos y todas estas cosas sumadas la mala alimentación, la falta de ejercicio la mala inteligencia emocional y aparte de eso, no vamos a que nos hagan una revisión así como dice el doctor Jorge Enrique llevamos el carro a que hagan mantenimiento pero nosotros no tomamos la conciencia de ir a que nos hagan una revisión ¿cómo estarán mis dientes? ¿cómo estaré por dentro? ¿cómo estarán mis exámenes de sangre? ¿cómo estará mi colesterol? ¿cómo estarán las células de mi sangre? ¿cómo estará funcionando mi riñón? todas estas cosas sumadas lo que generan es un mal estado de salud el no estar bien, que es lo que realmente nosotros buscamos el bienestar entonces por eso es muy importante y es muy bonito que las personas estén en contacto con nosotros porque como nosotros lo decimos nosotros no buscamos que esto reemplace una consulta médica pero si les damos ciertas pautas para que las personas comiencen a cuidar de su salud el día de hoy vamos a hacer un breve recorrido sobre lo que es el dolor el dolor es el 90% si no es más de la consulta del día a día lo que yo les decía dolores, hay muchas hay muchas causas de dolor osteomuscular, dolores de cabeza que pueden ser por una tensión arterial porque se les haya estallado alguna arteria en la cabecita porque pueden tener alguna masa bueno, hay muchos dolores y es muy triste encontrar que las personas se automedican entonces yo voy a la farmacia a que me formulen algo para el dolor de cabeza y me pasa el dolor de cabeza pero a los 8 días vuelvo y me da el dolor de cabeza y vuelvo otra vez a que me den la misma pasta o una pasta más fuerte o que me apliquen una inyección me pasa el dolor y a los 8 días y así se la pasan mucho tiempo hasta que en un momento y no se ha pasado tristemente aquí en las consultas las personas les pasa eso hasta que se dan cuenta que se desmayan y les hacen una resonancia y resulta que el dolor de cabeza era una masita en el cerebro o era que estaba pasando ya por una isquemia o una ACV lo que llamamos comúnmente trombosis entonces todos estos dolores deben partir de un buen diagnóstico de una buena historia clínica de una buena historia de vida para entender cuál es el origen del dolor y así poder realizar un excelente tratamiento relacionado con la parte del dolor y lo que hablábamos ahorita de dolores de cabeza recordamos mucho un caso y creo que lo hemos visto aquí de una muchacha en la que tenía un dolor de cabeza y tenía un dolor de cabeza y resulta que es que le estaba haciendo un cortocircuito por allá en el cerebro entonces por eso es la importancia de ir a la consulta médica y entender que a veces se necesitan de múltiples terapias para poder realizar un buen tratamiento que muchas veces y es muy triste encontrar que son personas que utilizan un medicamento para el dolor durante mucho tiempo durante muchos años pero resulta que le está digamos que calmando el dolor pero le está generando algún daño en el riñón o le está generando algún daño en el hígado entonces hasta qué punto es bueno el uso de tantos medicamentos por eso nosotros nosotros en el parque de la salud junto con el grupo de especialistas buscamos la forma de aliviar el dolor pero partiendo del origen dice en el libro la enfermedad como camino y pone un ejemplo muy claro cuando yo voy en el carro y se me enciende la lucecita de la batería yo tengo dos opciones o quito la bombillita de la batería y me deja de alumbrar pero a la larga el carro se me va a dañar o voy y destapo el capó y miro qué es lo que tiene la batería eso mismo pasa con el dolor ah es que tengo un dolor de cabeza ese es el bombillito y el bombillito con qué lo apagan o con qué lo quitan con la pastillita pero no nos tomamos la digamos que no nos tomamos la conciencia no nos tomamos la búsqueda el tiempo de buscar qué es lo que está pasando porque un buen tratamiento se realiza cuando se encuentra el origen del dolor ah es que tengo un dolor de rodilla es que tengo un dolor en las manos es que puede ser una artrosis es que es una artritis es que puede ser un lupus bueno tantas enfermedades que hay que se encuentran hoy en día relacionadas con el dolor y que cada una tiene un tratamiento diferente por eso la importancia de no automedicarse cuando cuando nosotros comenzamos a entender esto si y que ahorita que les hablaba de la parte del dolor que lo vamos a ver en el corto en el próximo corte relacionado con el ACV y lo que nos ayuda a hacer el proceso de aquelación que es una de las de los causas de dolor de cabeza tener las arterias tapadas vamos a verlo en el siguiente corte para que nos demos cuenta como es que funciona esta terapia de aquelación como es que funciona el ozono y posteriormente como podemos hacer el manejo y un buen diagnóstico del dolor vamos al siguiente corte comerciales y ya seguimos con ustedes buenas tardes mi nombre es Paula Naranjo soy enfermera del parque de la salud de Manizales en la Florida y hoy vengo a hablarle de los procedimientos que realizamos en el parque nosotros tenemos tres grandes procedimientos o técnicas que utilizamos una es el ozono la otra es la quelación y los otros son los sueros homeopáticos vamos a empezar hablando de las quelaciones las quelaciones son las más conocidas o lo que popularmente la gente más ha escuchado hablar la quelación es una limpieza de venas y arterias por medio de un medicamento intravenoso nuestras venas con el paso del tiempo se van llenando de grasa calcio y metales pesados eso lo conocemos como arteriosclerosis entonces se van tapando y la luz de la vena se va perdiendo o sea la vena cada vez es más angosta y se le dificulta más el proceso de pasar la sangre con un medicamento que ponemos semanalmente vía intravenosa vamos limpiando partícula por partícula las venas y las arterias para despejar las luces y que haya mayor oxigenación y mayor efectos de circulación con eso evitamos el pie diabético evitamos úlceras por decúbito ayudamos a todos los que son procesos respiratorios también nos sirve muchísimo nos sirve mucho para cuando hay úlceras nos sirve mucho cuando tenemos problemas obviamente cardíacos que todo se basa en la circulación esta se realiza una semanal debemos realizar mínimo 10 quelaciones entre quelación y quelación vamos mirando cómo está el funcionamiento del riñón ¿por qué? porque todas estas partículas que la quelación saca de nuestro cuerpo las va a sacar por vía urinaria entonces es muy importante ir mirando cómo está el riñón cada cuatro quelaciones vamos a poner un suero con oligoelementos ¿para qué es esto? para reponer todos los minerales y óligos que nuestro cuerpo puede haber perdido durante el tratamiento a las 10 sesiones damos por terminada nuestra sesión tenemos ya la otra que es el ozono tenemos diferentes clases de ozono hacemos el ozono venoso ozono rectal ozono en bota ozono vesical ya para diferente tipo de patologías dependiendo de lo que tenga cada paciente el ozono rectal es como lo dice su nombre es una aplicación rectal de ozono ¿qué es el ozono? primero que todo es oxígeno que pasa por una máquina la cual le hace un cortocircuito y deja de ser O2 para convertirse en O3 esto es químicamente hablando ¿qué hace eso en nuestro organismo? es un antioxidante nos ayuda a barrer los radicales libres ozono rectal como les decía anteriormente entonces es la aplicación por vía rectal de ozono y café utilizamos 180 centímetros de café 180 centímetros de ozono y 5 centímetros de un repolarizante ¿para qué? ¿o en qué enfermedades está? nos ayuda a desintoxicar el hígado nos ayuda a desinflamar el colon esto nos ayuda a todo lo que son procesos respiratorios bronquitis gripas nos ayuda también cuando tenemos estados febriles ¿cierto? porque es un vaso dilatador tenemos el ozono en bota ¿qué vemos? muchos pacientes llegan a nuestras clínicas con unas úlceras ya muy grandes por problemas varicosos bien sea de origen venoso o arterial con el ozono metemos el piecito en una bolsa y ponemos a circular el ozono el ozono es antibacterial entonces ¿qué hace? nos acaba con la infección que está en esa úlcera permitiendo cerrar la herida todas las personas que llevan dos años un año con una úlcera abierta tres meses cuatro meses que no la logran cerrar hemos tenido muy buenos resultados ahí combinamos las dos nos ha ido muy bien con la quelación y hacemos la bota de ozono con eso logramos cerrar úlceras y pies diabéticos también el éxito ha sido muchísimo tenemos el ozono vesical tanto en hombre como para mujer ¿para qué lo utilizamos? para las infecciones urinarias a repetición para esa estericha cólica es tan difícil de erradicar con los antibióticos que no hemos tenido resultados los pacientes vienen una y otra vez y otra vez y otra vez contándonos que su infección no cede que siempre en los parciales de orina le aparece con una dos cruces para ellas es indicado y para ellos se ve más en la mujer la infección urinaria listo entonces con una sondita vamos hasta la vejiga la desocupamos aplicamos este gas como les he explicado anteriormente que es ese gas y dejamos que él empiece a combatir esa infección a limpiar ya después la paciente va al baño elimina tenemos que tener muy claro que nada es con una sesión no nos sirve una sola sesión son varias sesiones en que varía entre paciente y paciente la gravedad de cada caso o el estado de la infección listo ese es el ozono vesical tenemos el ozono venoso entonces el ozono es un gas el cual conectamos a una bolsa de suero que va por vía venosa al paciente al paciente no le entra el gas al paciente le entra el suero con ozono venoso eso empieza a burbujear y hace un burbujeo como si fuera un agua hirviendo eso coge las sustancias que nos va a ayudar a sacar los radicales libres que son los radicales libres cuando nosotros respiramos en el proceso de inspiración y exhalación hay una basura un desecho que siempre queda en nuestro cuerpo también lo encontramos en algunos alimentos todo eso se convierte en radicales libres y eso es lo que queda y al paso del tiempo y al paso de los años y al paso de los días nos van intoxicando ellos son causantes de muchas de nuestras enfermedades que nos hace el ozono venoso nos ayuda a sacar todo eso porque es un es a ver nuestro cuerpo tenemos ácido y alcalino cuando nuestro cuerpo es ácido está lleno de radicales libres es el medio propicio para cualquier enfermedad se regenere cuando nuestro ozono entra al cuerpo saca todos esos radicales y vuelve nuestro cuerpo alcalino ideal para que las enfermedades no se desarrollen no se reproduzcan listo ese es el ozono venoso tenemos toda la gama de los sueros homeopáticos que es un suero homeopático es un suero intravenoso como ya lo habíamos dicho sirve para tratar cualquier tipo de enfermedad entonces homeopatizado entonces podemos tratar desde gripas úlceras diarreas cánceres cualquier tipo de enfermedad lo podemos tratar con los sueros homeopáticos perdón ya estos van formulados por unos de nuestros médicos y la aplicación se hace semanal uno semanal son más o menos cinco sueros esto a gran escala son todos los procedimientos que realizamos en nuestro parque de la salud del doctor Rojas en la ciudad de Manizales entonces ahorita que veíamos toda esa parte del proceso de quelación y todo lo que podemos hacer con el ozono es muy importante recalcar lo que les decía Paula lo que ayuda a la quelación es arrastrar los metales pesados resulta que muchos de estos metales pesados van relacionados con el dolor porque esta situación digamos que estas sustancias que están en el cuerpo que no hacen parte normalmente de nuestro cuerpo pueden generar dolor o procesos inflamatorios para recordar un poquito la historia de la quelación la quelación surgió a partir de la segunda guerra mundial donde a los a los soldados por estar intoxicados por plomo les ponían esta sustancia es un medicamento que realmente lo que hace es arrastrar los metales pesados lo que se comprobó después es que generaba aparte de arrastrar todos estos metales pesados bajaba la teresclerosis que es disminución de esa placa de grasa que se nos pegan las arterias mejoraba la función sexual de los soldados mejoraba la memoria mejoraba todas sus capacidades porque es que el plomo el mercurio todas estas sustancias que no hacen parte de nuestro cuerpo lo que hacen es producir mayor inflamación por eso es la importancia de muchas veces el tratamiento acompañarlo con un proceso de quelación sobre todo las personas que trabajan en gasolinería que trabajan en las minas o que tienen algún contacto con químicos personas que utilizan pesticidas y es un proceso y es un proceso que hacemos muchas veces con las personas que muchas veces vienen del campo de hacer todo su proceso de agricultura y como no tienen los cuidados necesarios no se cuidan bien no se usan tapabocas no usan unas mangas largas lo que hacen es absorber todos estos químicos y resulta que vienen por un dolor de rodilla claro nosotros le hacemos todo el proceso del tratamiento para la rodilla con acupuntura terapia neural muchas veces con ozono con plasma rico en plaquetas pero realmente lo que tenemos que hacer es un proceso de desintoxicación y ese proceso de desintoxicación va acompañado muchas veces de la terapia de quelación por otra parte el ozono el ozono es un super oxidante es lo que yo quiero que ustedes entiendan que cuando nosotros respiramos cuando el oxígeno hace como todo su proceso para tener energía él deja una basurita y esa basurita se llaman radicales libres estos radicales libres también producen inflamación y recuerden que lo que es inflamación es igual a dolor cuando nosotros hacemos eso y por eso es tan importante nosotros hacer una buena historia clínica como estamos respirando cuando aplicamos el ozono lo que hacemos es coger esa basurita que queda del proceso normal de la respiración comenzar y sacarla ¿para qué? para que disminuyan los procesos de inflamación por eso hoy también hoy en día se utiliza el ozono intraarticular ¿sí? personas con dolores de rodillas se les pone ozono en las rodillas se les pone con dolores en hombros dolores ozono en los hombros en los codos y muchas veces a las personas que tienen hernias discales que por algún movimiento en la columna se les salió un disco y le está pinchando el nervio ahí le comenzamos a aplicar ozono ozono para vertebral junto a plasma ¿por qué? porque eso produce un proceso antiinflamatorio disminuye el dolor y muchas veces también lo que nos ayuda es a que esa hernia se reabsorba entonces miren la importancia no solamente es que el dolor lo voy a tratar con una pastillita no miren todas las herramientas que tenemos por eso también esta parte del programa la hicimos en la parte de las piscinas porque es lo que hace parte de lo que nosotros llamamos el kit o del manejo del dolor que lo que buscamos es que las personas disminuyan y si es posible dejen de tomar tantas pastillas para el dolor es que para la fibromialgia les dan hasta 5 pastillas es que para la arteritis o para la arterosis también les dan 5 o 10 pastillas más las que tienen que tomar para la presión más las que tienen que tomar para la gastritis más la que tienen que tomar para la diabetes bueno son múltiples son múltiples pastillas que realmente lo que se vuelve es un sancocho y que a unas ayudan para una cosa pero disminuyen la función de otra cosa por eso dentro de nuestro kit del dolor incluimos esta parte de la hidroterapia la hidroterapia lleva mucho tiempo desde los griegos los romanos donde ellos con baños de calor con compresas a chorro se manejaban muchos dolores en la parte de abajo se cuenta el turco este turco lo que hace es abrir nuestros poros las personas se preguntarán bueno pues es entrar a sudar realmente que cuando nosotros sudamos estamos liberando toxinas lo que yo les explicaba ahorita antes de esa parte de nuestros procesos metabólicos todo lo que hace nuestro cuerpo deja una basurita lo que hacemos en el turco es comenzar a sacarla ¿por qué? porque con el calor y el vapor lo que hacemos es expandir abrir nuestros poros para que estos poros por medio del sudor que nos ayuda también a bajar la temperatura nos ayuda a sacar esas toxinas ah claro estamos haciendo un proceso de desintoxicación que a veces lo hacemos junto con el ozono rectal claro abrimos los poros para sacar pero es que el ozono entra y barre con lo demás con lo que hay y comenzamos a hacer un proceso de desintoxicación que a la larga no le va a quitar el dolor de una vez porque le estaríamos diciendo mentiras pero a la larga va a ser que el proceso del dolor disminuya y que sea más prolongado el estado de satisfacción o sea estar sin dolor porque nada me sirve quitar el dolor si sigo intoxicado por dentro aparte de que el turco lo que hace es con el proceso del calor hace algo que se llama vasodilatación por lo general las venas y las arterias tienen un tamaño normal digamos que este tamaño es un ejemplo cuando hay calor hace esto se amplía entonces cuando se amplía o cuando se agrande digamos que el huequito por donde fluye la sangre se llamaba vasodilatación y que hace que llegue mucha más sangre claro estoy cuidándome estoy desintoxicándome con la quelación estoy desintoxicándome con el ozono estoy desintoxicándome con el turco y el sudor entonces mi sangre llega más limpia y esa cantidad de sangre esa cantidad de sangre con un oxígeno limpio claro me ayuda a reparar los tejidos o a desinflamar los tejidos que ya están dañados entonces miren como es el proceso y como tratamos de unir todo el proceso de desintoxicación y de limpieza que hace la quelación y el ozono con toda la parte del manejo del dolor y hasta ahora no hemos dicho ninguna patología hasta ahora estamos contando como es digamos ese proceso de desintoxicación de ayudar a limpiar mi cuerpo para que cuando me hagan las terapias cuando me hagan ya sea la acupuntura la osteopatía la terapia neural pueda mejorar o ser más favorable la respuesta al dolor por eso es muy importante la combinación del turco después después del baño del turco comenzamos a hacer algo que es con la arcilla comenzamos a hacer algo con las piscinas que ya se los vamos a contar en el próximo bloque para eso vamos a este corte comerciales y seguimos hablando y contándoles más sobre el manejo del dolor ahorita que les estaba hablando del turco y como se abre toda la parte de los poros y que nos ayuda a desintoxicar y toda la parte de creación y ozono sigue el siguiente paso y es la aplicación de arcilla acuérdense también que durante la vasodilatación también se abren nuestros poros que es la forma también la que sudamos y eliminamos nuestras toxinas pero cuando nosotros hacemos eso inmediatamente lo que hacemos es traer a las personas y aplicarles arcilla esta arcilla dirán que ah pues eso tan fácil eso es arena eso es muy sencillo hasta uno lo encuentra nosotros muchas veces lo que hacemos es enviar a las personas que no tienen la oportunidad de hacerse el kit del dolor porque viven muy lejos que se apliquen en plastos de barro ¿por qué? porque es que el barro tiene muchos minerales ¿sí? es diferente tener metales pesados a tener los minerales los minerales básicos que nos ayudan a tener una buena salud claro cuando llego a la persona y junto con el agua le aplico todo esto por todo el cuerpo donde tenga el dolor le estoy llevando los minerales de la tierra de una vez le estoy llevando fósforo le estoy llevando cobre le estoy llevando hierro le estoy llevando calcio ¿sí? todos los minerales que tiene la tierra se los estoy llevando directamente a la piel al hueso al músculo y al tendón y al ligamento ¿por qué? simplemente con el hecho de aplicárselo es como cuando nos aplicamos una crema para el dolor o cualquier otro tipo de crema cuando nos aplicamos bloqueador ella se absorbe lo mismo hace la arcilla entonces ¿qué estamos haciendo? en resumidas cuentas es un proceso de desintoxicación para que después con la arcilla le estemos llevando los nutrientes que necesitamos para el dolor igual ¿qué nos va a hacer? nos va a fortalecer los músculos es proteína pero para que la proteína funcione para que haya buena contracción muscular necesita sodio potasio y necesita calcio que ese calcio nosotros lo encontramos también en la tierra ¿sí? encontramos el hierro ¿qué nos ayuda también? que las personas cuando se les aplica la arcilla se recuestan a tomar baños de sol es muy triste encontrar que muchas veces a las personas que las diagnostican con osteoporosis les dan vitamina D en pastillas cuando realmente la vitamina D es gratis es realmente y nos la regala el sol por eso nosotros siempre les recomendamos a las personas que tomen baños de sol que se apliquen un buen bloqueador que cuiden su carita y ojalá el sol les den el estómago en la espalda y en el lugar donde sientan el dolor si es en las rodillas o en las manos porque es que ahí es donde se sintetiza la vitamina D es donde digamos se produce resulta que la vitamina D es el complemento del calcio el calcio necesita un carrito que vaya al hueso y se pegue a él y ese carrito se llama vitamina D y esa vitamina D como les contaba ahorita nos la regala el sol si entonces que hacen las personas comienzan y les 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 hacemos todo el proceso de arcilla le aplicamos toda la arcilla y se toman los baños de sol ay doctor es que es que mire que en la rodilla no se me seca tan rápido claro porque es que ahí es donde está el mayor proceso inflamatorio es donde más duele digamos que es donde hay más toxinas donde hay más dolor donde hay más inflamación entonces la naturaleza está bien nos muestra donde podemos ir a hacer directamente el tratamiento aparte de esto después de que las personas se secan y obtienen la vitamina D y todos los minerales por la arcilla comienzan a hacer un cambio de temperaturas el cambio de temperatura agua fría agua caliente agua fría agua caliente depende la persona a veces lo podemos hacer general o a veces lo hacemos solo en una parte del cuerpo ¿por qué? de acuerdo a la historia clínica a una persona que haya tenido o que tenga problemas del corazón no le puede hacer esos cambios de temperatura tan fuertes ¿si? lo que hacemos es localizado pero a otras personas se les puede hacer ¿qué hacen? cuando abrimos los poros cuando hacemos la vasodilatación que era lo que hablábamos ahorita con el calor que es el agua caliente llenamos de sangre pero con el agua fría es como si oprimiéramos entonces comenzamos a hacer un bombeo claro es que hay dolores que son de la parte vascular hay dolor es que yo tengo dolor en las pantorrillas y me dan muchos calambres y resulta que vamos a ver y es que las personas ya tienen una insuficiencia venosa y le seguimos dando tratamiento para el dolor de rodilla normal cuando hacemos eso estamos haciendo un proceso de bombeo y ese proceso de bombeo nos ayuda a que la sangre fluya mucho más rápido o sea que nos lleve más oxígeno a que nos ayude a esa recuperación y la sangre que ya fue utilizada se devuelva más rápido para ser para ser otra vez oxigenada por la parte de los pulmones aparte de eso le estamos dando un proceso vascular o sea un movimiento de sangre donde las personas que tienen insuficiencia venosa sienten mucho alivio con algo tan sencillo como un cambio de temperatura por eso es que las personas cuando se sienten cansadas del trabajo que es lo primero que buscan poner los pies en agua tibia y después ¿qué pasa? lo sacan y sienten alivio claro porque es el cambio de temperatura lo que hace que bombee entonces cuando hacemos ese cambio de temperatura para el manejo del dolor lo que hacemos es eso que fluya la sangre damos un estímulo vascular o sea en todo el sistema sanguíneo estamos arrastrando lo que hicimos antes con el proceso de desintoxicación y algo muy bonito y es lo que podemos ver en las piscinas hacemos el proceso de rehabilitación ay es que tengo mucho dolor lumbar o sea dolor de espalda y dolor de rodillas y a mí me prohibieron hacer ejercicio no las personas pueden hacer ejercicio en una piscina resulta que cuando nosotros nos metemos a una piscina nuestro peso disminuye hasta un 90% depende de la cantidad que tengamos sumergida y eso nos permite que nos podamos mover con más facilidad ¿qué pasa en la piscina? estamos haciendo ejercicio y estamos cuidando nuestras articulaciones estamos evitando un gasto porque si tenemos algún desgaste articular estamos evitando ese desgaste articular netamente de las articulaciones entonces miren lo bonito que comenzamos desde un proceso de desintoxicación un proceso donde hacemos algo vascular donde regeneramos digamos esa parte sanguínea donde le llevamos los minerales y las vitaminas a nuestro cuerpo para el manejo del dolor hacemos cambio de temperatura pasamos a la parte del ejercicio que es muy importante y es algo que cabe anotar y es que estas piscinas no tienen cloro estas piscinas son con sal marina se les hace un proceso específico entonces no nos va a generar dermatitis es algo que nos genera y que tenemos una ganancia aparte de que la sal nos produce alivio no se si recuerdan muchas veces cuando uno se golpeaba al abuelito que le ponía pañitos de agua sal claro porque es que la sal que es cloruro de sodio es un relajante muscular entonces si tengo el músculo relajado me puedo mover mucho mejor ya para terminar esta parte después de comerciales les vamos a contar que más hacemos nosotros en la parte del dolor por favor no se muevan que ya estamos con ustedes y cambiamos pues en esta parte de digamos que de fondo porque ya entramos a ver la parte de netamente el tratamiento en este caso la electroacupuntura entonces vamos haciendo un recorderis hablamos toda la parte del dolor de como podemos hacer el proceso de desintoxicación que muchas veces los dolores van asociados a intoxicación por metales pesados que nos ayudan a desarrollar o tener más inflamación y lo que nos puede ayudar ahí es la terapia de aquelación bueno junto con otras terapias pero también la parte de ozonoterapia después pasamos a ese también proceso de desintoxicación por medio del agua y la hidroterapia que es el baño turco como a través del arcillo obtenemos los metales pesados obtenemos los minerales perdón necesarios para manejar el dolor para tener fuertes nuestros músculos tendones ligamentos nuestros propios huesos la importancia de la vitamina D de como el cambio de temperatura nos ayuda también a manejar el dolor de la importancia de la piscina con sal donde nos ayuda a tener una a relajar la parte muscular y la importancia de hacer la parte de ejercicio de hidroterapia pues el ejercicio en piscina porque cuida nuestras articulaciones y aún así seguimos haciendo la actividad física y miren que durante todo ese proceso no hemos hablado de un tratamiento específico para alguna enfermedad porque hay que entender eso que el ser humano dos personas pueden tener el mismo diagnóstico la misma enfermedad pero su origen es diferente y obviamente dependiendo del origen cambia todo el tratamiento nosotros apenas les estamos contando un proceso de desintoxicación y algo que podemos hacer en este caso después de que las personas hacen todo este proceso de desintoxicación muchas veces acompañados de quelación y la parte de hidroterapia se les aplica la apiterapia la apiterapia que es es coger el veneno de la abeja la apitoxina y aplicárselo a las personas entonces las personas se están no pues que tal yo dejarme picar de una abeja que tal me inflame y me muera claro puede pasar depende pero depende la especie de la abeja nosotros utilizamos una abejita que es muy digamos que el veneno es muy sensible es muy suave con las personas y se hace en un proceso digamos que en un protocolo donde primero se mira si la persona es alérgica es como si la aplicara en una vacumita después se las aplica en las fosas suprarrenales para darle un estímulo y el cuerpo la vaya reconociendo y después se va haciendo de acuerdo a la persona el tratamiento se utilizan muchas veces hasta 30 40 abejas que pasa con este veneno o con esta pitocina es precursora de antiinflamatorios es decir que nos ayuda a bajar la inflamación aparte de eso nos produce muchas proteínas algo que llaman proteoglicanos unas sustancias que nos ayuda a regenerar ciertas sustancias da como ese estímulo entonces miren que comenzamos ya a hacer un poco de tratamiento y que también va acompañado con lo que estamos viendo aquí con nuestra paciente y es la acupuntura y la electroacupuntura hoy en día se ha demostrado que la acupuntura tiene un efecto beneficioso en muchas enfermedades y muchas de ellas es para el manejo del dolor de hecho se ha demostrado que en personas que están haciendo un tratamiento por quimioterapia por cáncer que el dolor es uno de los efectos secundarios la acupuntura tiene un pronóstico muy favorable y disminuye mucho digamos que esa sensación de dolor que hace la acupuntura anteriormente pues se basaba netamente en todo lo de la medicina tradicional china entonces por ejemplo vemos aquí punticos de vejiga un puntico de dumay otros punticos de vejiga unos punticos que se llaman baleados otros punticos de vejiga y un puntico de riñón entonces cuando a uno le hablan así que son punticos de vejiga y de riñón realmente le están hablando a uno en chino y es porque realmente la representación de cada uno de nuestros órganos está en nuestro cuerpo entonces en la espalda encontramos principalmente la vejiga y el dumay pero en los brazos encontramos el corazón el pulmón el intestino grueso hay un punto hay un canal que se llama maestro corazón intestino delgado en las piernas y pues durante todo el recorrido hasta el dorso encontramos el vaso el hígado la vesícula bueno todos nuestros órganos están representados y resulta que estos punticos lo que hacen es mandar un estímulo al cerebro si nos damos cuenta no sé si podemos acercar la cámara estos punticos de acá sin tener corriente están rojos y es porque generan una respuesta se llama electroquímica es un poco complicado entender pero que es básicamente cuando yo introduzco la agujita y le doy un giro lo que hago es que en esta zona le mando información al cerebro y el cerebro baja otra vez dando una buena información es decir si aquí hay un dolor o está inflamado pongo la agujita ella manda la información y el cerebro manda unas sustancias que me ayudan a disminuir el dolor esa es la parte ya netamente científica de la acupuntura que nos podemos ayudar de varias herramientas claro como la electroacupuntura resulta que nosotros funcionamos por corriente cuando yo a veces me acerco a alguien y siento un pringonazo que llamamos un corrientazo es porque nosotros somos eso somos corriente y resulta que el dolor viaja también en forma de corriente entonces cuando yo pongo estas agujitas con cierta corriente una corriente específica que está modulada que tiene una frecuencia específica y una intensidad muchas veces un ancho de pulso que son características de programación de la corriente lo que hace es que esta corriente manda la información al cerebro para que este relaje y genere ese proceso de satisfacción de disminución del dolor y hay casos muy chistosos en que las personas vienen muchas veces con digamos con un hombro doloroso tendinitis o manguito derrotador se les aplica la electroacupuntura y mejoran inmediatamente de un 50 a un 70% de su movilidad y uno se pregunta ¿por qué? pues claro porque es que el cerebro es la torre de control y si yo le mando buena información él me manda buenos antiinflamatorios estos punticos ya son netamente de la medicina tradicional china pero lo que yo quiero que entiendan es que miren todas las herramientas que tenemos ¿sí? todas las herramientas que tenemos para el manejo del dolor entonces no nos quedemos con la pastillita y esto es muy poquito nos faltó ver netamente la apiterapia cómo se aplica el plasma rico en plaquetas cómo se aplica el ozono interarticular el uso de la homeopatía de sueroterapia diferente a la que la acción para manejo de dolores entonces miren que hay muchas herramientas que realmente en el programa nos quedamos muy cortos pero que ustedes investiguen y se den cuenta que lo principal era ir a una consulta médica para que me hagan un buen diagnóstico una buena historia clínica una buena historia de vida y entender que desde ahí desde lo que decíamos al inicio una buena alimentación un estado emocional adecuado y una buena actividad física junto con los exámenes preventivos comienzo a tener mi salud y a mejorar no solo el dolor que era como el pilar de este programa sino muchas de las enfermedades por eso es la importancia de que tomemos conciencia de la salud ya el tiempo en televisión es muy corto nosotros les queremos agradecer por siempre están en sintonía con nosotros de todo corazón muchísimas gracias y los esperamos en una próxima emisión de Conexión Vital muchísimas gracias de Conexión de Conexión de Conexión